El criterio de selección en Folsegovia ha sido el mismo desde el principio. Básicamente, dar cancha a formaciones nuevas, jóvenes españolas, apoyadas con algún gran nombre también del propio país y pinceladas extranjeras. Ha sido siempre el criterio y siempre nos ha dado buen resultado, con una cuestión difícil y es que la oferta afortunadamente en este país de grupos jóvenes es amplísima. Con mucha imaginación, con mucha colaboración y con mucha gente altruista, mucha gente que trabaja para el festival gratuitamente, mucha gente que nos regala cosas, instituciones que nos regalan cosas. Y claro, todo eso está motivado por algo importante. Y es que casi todo el mundo que ha estado aquí lo pone en su ridiculum vitae como que ha estado en el Folsegovia. Lo consideran importante. Entonces, por eso tenemos tantas peticiones. Este año hemos tenido, me parece que han sido 326 peticiones de grupos españoles que querían venir a tocar. Lo cual, dificilísimo de resolver. Pero, bueno, lo hemos resuelto. Claro, este año al venir de 15 países, la logística se complica mucho porque hay que ir a buscarles y a llevarles a baraja. Tienen que tener alguien con ellos, a ser posible que hablen su idioma. Aunque es muy difícil hablar todos, pero bueno, todos hablan inglés o alguno de ellos siempre habla inglés. Y luego después, la selección de los grupos, hay que conjugarla de manera que no sea parecido un grupo a otro, sino que haya una diversidad. Es decir, si hubiéramos traído, por ejemplo, por decir algo, grupos de los países nórdicos, todos tocando el niquelarpa, pues sería un poco... Bueno, aquí la originalidad está siendo precisamente en que los grupos son distintos. Que igual tenemos, no sé, la música Kapla, de Kapla Neverind, música religiosa a capela, hecha por mujeres. Que igual que hemos tenido eso, hemos tenido, por ejemplo, a Antti Palanen de Finlandia, haciendo una experiencia absolutamente novedosa y electrónica, o sea, muy distinto. Todo ha sido formaciones muy distintas. Aunque luego hay algunas cosas que son casi clásicas, como Tara Linda que toca al estilo de Flaco Jiménez, que por cierto es discípula predilecta de Flaco Jiménez. Segovia tiene dos cosas, para mí, fundamentales. Una es su monumentalidad y otra es su apuesta por la cultura. Y en esa apuesta por la cultura, además, por hacer cosas diferentes, diferentes, originales, aunque sin dejar de hacer las clásicas. Por eso tenemos un festival de música clásica, pero también tenemos un festival de música diversas. O también tenemos un festival de teatro en la calle. O el festival de títeres, quizás el más conocido de todos los que se hacen en Segovia. O el festival de música sacra. O, no sé, el festival de danzas folclóricas. El festival de música joven. Es que tenemos mucho. Por eso actualmente se define Segovia como Segovia cultura habitada. La edición de este año estoy muy contento por varias razones. Empezando porque nos está haciendo un tiempo maravilloso, siguiendo porque estamos teniendo mucho público. A continuación, porque los conciertos están siendo de muchísimo nivel. La gente que acude, hay mucha gente que está acudiendo a todos y están satisfechísimos y diciendo, oye, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. A lo que hay que añadir que los representantes de las radios nacionales de los diferentes países que han venido están felices y están, claro, haciendo algo muy importante para la ciudad, que es difundir lo que pasa en esta tierra. Y entonces eso para mí es muy importante.